...en vivo y en directo a la zona oeste de Rosario, con Marina Napoli. Estamos en el lugar. ¿Qué sucedió, Marina? Buen día. Buen día. Así es. Buena mañana, Gisela, Luciano. Estamos trabajando en el barrio Supercemento, que es Carranza al 900, porque tenemos que hablar de otro auto incendiado. Comenzamos el día viernes, esto sucedió en horas de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, este EcoSport, si no nos equivocamos, que se prende fuego y queremos saber, ¿fue intencional? ¿Cuál fue el origen de este fuego? Bueno, es lo que le vamos a preguntar a Gisela, que está acá con nosotros, que directamente nos decía, no dormí, estuve toda la noche en vela. Sí, no, es verdad. ¿Qué tal? Buen día, una manera de decir buen día. Sí, 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 más o menos a las 2 de la mañana escuchamos una explosión, obviamente que nosotros pensando que era un tiro o dos tiros, y la verdad que, bueno, a veces nos tiene acostumbrados, pero bueno, no le llamamos mucho el apunte, después se escuchó uno muy fuerte, bueno, obviamente un vecino salió, empezó a gritarnos, y bueno, obviamente salimos todos. Pero bueno, ya se había prendido fuego, llamamos a los bomberos, yo llamé a la policía, obviamente, bueno, la chata es de mi hija, no es mía, pero bueno, nosotros la estábamos usando, así que bueno, vinieron inmediatamente los bomberos, la verdad que hicieron un muy buen trabajo, hicieron todo lo que pudieron, pero bueno. Los bomberos, ¿qué dicen? ¿Cuál fue el parte oficial? ¿El origen del fuego? Todavía no, porque mi hija fue la que se ocupó de hacer todas las denuncias, anoche estuvo ella con los bomberos y demás, yo la verdad que por ahí mucho no quise bajar, en realidad de los nervios, y bueno, no sé, la verdad, si te digo te miento, porque no sé bien todavía, me imagino que deben estar investigando y demás. ¿Vos veías el fuego desde tu casa? Sí, 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 los veíamos todos, salieron todos los vecinos, la verdad que sí. Porque nosotros podemos notar... Fue terrible el fuego, fue terrible. Las dimensiones del fuego, porque mirá el árbol, cómo se quemó, y también el auto estacionado del otro lado. Sí, también, que también llegó a prenderse un poquito, pero bueno, también, sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo que vemos es que es una pérdida total, por supuesto, el vehículo está totalmente calcinado, el fuego fue muy fuerte, por supuesto que siempre está esa versión de que haya sido intencional, uno puede pensar... Sí, lógico, por supuesto, sí, 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 por supuesto. La verdad que venimos con muchísimos hechos en este barrio, aparte de la inseguridad, las motos con el arrebato y demás, entonces, bueno, esto debe sumarle algo más a todo lo que estamos viviendo en el barrio. Bueno, nosotros hablábamos con Giselle fuera de cámara, los hechos delictivos que hemos tenido que cubrir en otras oportunidades en el barrio. Acá a la vuelta pasó tal cosa, acá a una cuadra pasó tal otra. Ven y Giselle, acompáñame, queremos mostrar no solamente el auto, sino que también el auto que vemos, que es el de tu hija, sino también el daño que provocó en el otro auto, que también me imagino que va a necesitar una respuesta del seguro, que no tiene las mismas dimensiones del fuego, porque no es total la pérdida, pero que, por supuesto, bueno, ahora se vienen todos los 25.000 pasos a seguir. Sí, por supuesto. Sí, sí, sino que ya se están ocupando los dueños del vehículo, así que, bueno, bueno, nada, que no podemos hacer mucho más. Así que, bueno, agradecer obviamente que hayan venido y me tomaron de sorpresa, pero, bueno, nada, agradecer y, bueno, y esperar, esperar a que sean las cosas como tienen que hacerse. Me parece que se siente así como... Y potencia. Nunca de hoy, bueno, y ahora... Sí, es impotencia. Es que uno tiene que acostumbrarse a vivir y, bueno, y ya pasó, y bueno, y te robaron, y, bueno, me robaron, y ¿hasta cuándo? Me parece que es una pregunta muy habitual de todos los que estamos, creo que somos laburantes del día a día, que nos levantamos para tener algo. Así que, bueno, nada. Y hay que levantarse y ir a trabajar. Exactamente. Tal cual. Tenemos que seguir, no nos sobra, así que tenemos que seguir trabajando. Lo que nos decía Giselle también es que, bueno, por supuesto que esta pérdida afecta, es de su hija, hay que decirle a la hija que, bueno, se quedó sin auto. Igual ella ya se enteró, al minuto cero la llamamos, vino y, bueno, ya está, obviamente. Sí, es material, ¿no? ¿A qué se dedican, Marina? Ya muchísimas gracias. Sí, me preguntan del piso, ¿a qué te dedicás vos? Soy empleada doméstica, trabajo a la mañana y a la tarde, aparte también soy encargada de la vecinal de acá al barrio, así que la mayoría me conocen y saben quién soy. Así que, nada, no mucho más para decir, todos somos laburantes, mis hijos son emprendedores, son laburantes también. Es una familia de laburantes. O sea que también, aparte de la vecinal, tiene que ver con una responsabilidad y con un trabajo extra que haces en pos de los vecinos. Exactamente, exactamente. Para que vivamos un poco mejor, pero bueno. ¿Y eso no es gratuito? No, tal cual. Bien. Bueno, Giselle, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Bueno, como nosotros lo vemos, ¿no? Qué bárbaro. Y no hace falta agregar demasiado lo que dijo Giselle. Una persona que trabaja, se tiene que levantar temprano, no durmió en toda la noche porque este fuego comenzó alrededor de las 2 de la mañana, pierde un auto por completo y, por supuesto, que quedan esas dudas de cómo se originó el fuego, si fue intencional, si fue un cortocircuito, de qué manera y por qué esta pérdida tan grande tiene que sufrir la vecina del día de hoy. Y es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué pasa con los autos quemados? ¿Qué pasa? Hubo una seguidilla en la ciudad de Santa Fe, que contamos. La semana pasada, está bien, el vecino dice que aparentemente fue un cortocircuito. Hubo un tiempo que se había puesto prácticamente de moda, ataque incendiario a vehículos que estaban estacionados, vecinos completamente inocentes que sufrían de este tipo de ataques. Hay que ver e investigar qué sucede respecto a los vehículos. También es cierto, llegan las altas temperaturas, hay desperfectos mecánicos donde si uno no hace el chequeo suceden este tipo de cuestiones, pero hay laburantes de fondo que también quedan a la vista y quedan expuestos de esta situación, si es así y se lo terminaron incendiando como se sospecha en este caso. Sí, de todas formas la ciudad de Rosario tuvo una seguidilla de vehículos incendiados, pero que eran por otra razón y que contaban todos con diferentes notas amenazantes, que eso no tiene nada que ver con esa situación que se vivió en ese momento y que por suerte ya pasó. Hace poco, la semana pasada, hablábamos de un auto que sufrió un cortocircuito luego de un viaje, me acuerdo que, bueno, habían ido a San Nicolás, a la Virgen de San Nicolás, pero esto, bueno, por supuesto que no solamente la dueña, sino que también los bomberos tienen esa duda de si fue intencional o no, porque no logran descifrar si hubo un cortocircuito. Y conociendo, bueno, el trabajo que hace la vecina del barrio Supercemento, puede que lo sea, puede que esa sea la razón. Bueno, vamos a esperar entonces que se investiga y cuáles son los resultados de esa investigación. Gracias Marina, hasta luego.